Gloria al Señor, bendecimos el nombre poderoso de Cristo Jesús, se ha llegado el tiempo de escuchar la palabra del Señor, en la vida de nuestro hermano Ramiro, quien hoy sí él va a echar la palabra, no se la va a comer, pero el Señor, para nosotros, bendito el nombre del Señor, sé que el tiempo es para él, con nosotros nuestro hermano, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más, hermanos. Bueno, le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de hablar de su bendita palabra. Una vez más, gloria al Señor. Espero que ya hayan acabado de sonreír y de reír, por mi testimonio, hermanos, pero hay algunos muy chistosos que le pasan a uno dentro del camino de Dios. Amén. Así que recuerden, vamos por ahí y testifiquen cuando puedan, ya sea a las personas por ahí que caminan o testifiquen de Cristo. Amén. Bien. Vamos a pasar a la palabra del Señor, hermanos. Y el título de la palabra del Señor en esta tarde, noche ya, dice, se llama Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y para todos. Amén, gloria a Dios. Porque para todos tiene el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Él puede estar allá, aquí y en todas partes. Gloria al Señor. Quiero que busquen en sus Sagradas Escrituras, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Un texto que tal vez para usted es muy conocido. Y si no lo ha leído, hoy lo vamos a descifrar a través de la palabra de Dios, a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Si ya lo tiene, manifiesta lo coronamén, póngase a la pie y lo leemos todos juntos. Sí. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Bendito a Dios. Cierre sus ojos, imprime su rostro. Padre celestial, Dios Todopoderoso, usted nos hablará, Señor, a través de su palabra. Le pedimos, Señor, que preparen nuestros corazones. Preparen nuestra mente, Señor. Y que quite todo lo que estorbe en esta tarde, en este lugar y en donde nos están viendo. Porque usted tiene poder para hacerlo, Señor. Reprendemos toda influencia del enemigo en el nombre de Jesús. Y que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón. Mientras usted nos venga, nos sirva, oh Dios de guía. Y si tuviéramos que descender, Señor, al sepulcro, ayúdanos, Señor, a que esta palabra también nos lleve hasta allá, Señor. Siempre creyendo por la fe que usted es poderoso para librar a sus hijos de todo mal. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. Gloria a Dios. Gloria. Existen muchas controversias por ahí, hermanos, que solo Dios, otros que solo Jesús, y que el Espíritu Santo solo es una fuerza. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, hermanos. La que leímos dice que todos los tres son uno. Y ellos dan testimonio en el cielo y en la tierra. Y en todo lugar, hermanos, aleluya. En esta gran bóveda celeste que tenemos. Y hermanos, por fe debemos de creerlo. ¿Amén? Porque Génesis 1.26. Y dice la palabra del Señor así. Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. No vamos a leerlo completo. Ahí simplemente dice, hagamos al hombre. Está hablando en plural. Quiere decir que ya existía alguien más. Y ese alguien más, ¿quién era? Jesucristo. El Hijo de Dios viviente. Aleluya. Hagamos al hombre a nuestra... Estaban entre dos poniéndose de acuerdo en hacer al hombre. Amén. 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 Vayamos. Ahí mismo Génesis 11.7. 11.7. Y una vez más, fíjese cómo habla en plural. 11.7 de Génesis. Ahora, pues, descendamos y confundamos. Fíjese bien. Descendamos y confundamos allí su lengua. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esto fue dicho cuando fue construida la torre de Babel, que la iniciaron. Los hombres queriendo llegar hasta el cielo, dijeron ellos. Pero no estamos tratando, ese es otro tema, hermanos. Vea usted una vez más que dice, descendamos y confundamos. Ahí está una vez más, hablando de alguien que estaba junto a Dios. Y creemos que era Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vayamos a Juan 1, 1, 2. Creo que todos se lo saben. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aleluya. Ya lo leímos por ahí, creo, hace ocho días. Vayamos a ver una vez más. Juan 1, 1, hermanos. Y el apóstol Juan, hermanos, recuerden, creo, hace ocho días fue. En el 12, dice, no, en el 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Amén. O sea, vayamos, vayamos. Vamos viendo, hermanos, que Jesús estaba en el antiguo y aparece ya en el nuevo. No hay carne. Hasta el nuevo aparece ahí, hermanos. Pero, hermanos, fíjense. En Misaías 42, 1. 42, 1, perdón. 42, 1, dice, él aquí. No sé si en su Biblia usted tenga el año que más o menos se escribió esta carta. Aquí dice que es en el año 712. 42, 1, dice, él aquí, mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Estaba hablando de Cristo Jesús. Amén. Y vea usted, como dice él, he puesto en él mi espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchos dirán, pues, ¿cuántos espíritus tiene el Señor? El Señor tiene el poder, hermanos, para mandar espíritus a los nueve millones que viene. Que aproxima, ocho millones, no sé cuántos hay ahorita. Ocho millones, me parece. Tiene poder para hacer que el espíritu de él more en todos, hermanos. Alabado Dios. A su nombre, Gloria. Amén. Amén. Volvemos ahora a Gálatas 4. Gálatas 4, versículos 4. Gálatas 4, 4. Y dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, los judíos, y a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo. Bien. Dios le dio su espíritu a su hijo, y su hijo nos dio a nosotros también su espíritu. Amén. Dios le dio. Recuerden el texto clave, el texto principal, que tres son los que dan testimonio en el cielo. Amén. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Y aquí vemos, hermanos, como Dios dentro de su poder, Él daba su espíritu, hermanos. Él fue primero con su hijo, y después con nosotros. Amén. Por eso Juan el Bautista dice, Y Él los bautizará en espíritu santo y fuego. Lucha. Aleluya. Por ahí, hermanos, un predicador dice, Cuando tú metes la mano al fuego, ¿qué pasa? Te quemas. Amén. Y cuando nosotros nos metemos en el fuego de Dios, gritamos. De Dios. Amén. Y por eso somos gritores. Amén. Porque el fuego de Dios está en nosotros. Si usted no lo ha experimentado, es porque usted no lo ha pedido. Amén. Porque el Señor no hace excepción de personas. Bien, amén. Sean chaparritos, saltos, huevos, morenos, etcétera, etcétera. Dios tiene para todos. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios dice que Él es todo en todos. Así que, hermanos, métase al fuego de Dios. Aleluya. No esté ahí como diciendo, ay, que pasen los años. Porque un día Dios nos va a pedir cuentas, hermanos, ¿eh? Que tanto evangelizamos, que tanto predicamos, que tanto hicimos para la obra de Dios. Así que tengan cuidado, tengan temor, porque el Señor puede venir en cualquier lado, hermanos. Isaías 35, 4 al 6. Isaías 35, 4 al 6. Y dice así, decir a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, el copo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El enemigo, hermanos, cuando los que tomaban licor, los que tomábamos licor, hermanos, gritábamos, ¿se acuerdan? Algunos dicen, no, yo no gritaba, yo era calladito. Hay quienes, como el licor, hermanos, hacen cada, hacían cada escándalo, o hacen todavía cada escándalo. ¿Y sabe por qué? Porque también el diablo los mete a su fuego maligno. Sí, hasta la lucha. Y a nosotros Dios nos mete en su fuego divino, y Él es el que nos hace gritar, cantar con libertad, porque Él dice que nos salga libres. Amén. Amén. Hoy nos va abriendo las funciones. Estábamos hablando aquí, donde vemos qué iba a ser Jesús. Amén. La función de Dios, la creación, en términos generales, la función de Jesús, vea todo lo que vino a ser, y ya estaba profetizado. Dice aquí que en el año 713 aproximadamente, a través del profeta Isaías, Dios le dijo, vas a decir esto, y esto, y esto, de Jesús, el Salvador, mi Hijo. Aleluya. Y ya en Mateo 11, vayamos a Mateo 11, 5 y 6. Mateo 11, si alguien lo encuentra, 5 y 6. Y dice así, ah no, perdón, 11, 5 y 6. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y todo lo que vino a ser Jesús estaba profetizado desde muchos años, hasta la 713, por ahí creo que lo mencioné. Entonces, vean ustedes, la función de cada quien, hermanos, cómo va. Amén. Vayamos a Juan 6, 32. Juan 6, 32. Si alguien lo encuentra, pónganse de pie, y si no, ya le gané. Dice, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y en el 35, hermanos, dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y en el 47 dice, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Y en el 48 dice, yo soy el pan de vida. Así que cree en Jesús, amén. Los que nos ven por redes sociales, Jesús es el único que salva y sana. Amén. Y viene por mí, y por ti, hermanos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y es hermoso, hermanos, y seguimos leyendo. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. De 1 al 4, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos consumieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que nos seguía, y la roca era... ¡Cristo! ¡Cristo Jesús! ¡Como desde el antiguo testamento, ya aparecía de una u otra forma, Cristo Jesús. Amén. Cuando hice el pastorado, hermanos, cuando lo estudié, por ahí me enseñaron que la Biblia estaba escrita, hermanos, de una manera literal, espiritual, y simbólica. Entonces, a través de leer la Biblia, hermanos, tenemos que ir entendiéndola poco a poco, y pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento, porque su palabra es santa. Yo creo, usted también ha escuchado por ahí a gente que dice, son historietas inconclusas, no parece ni un libro de Dios, y ¿sabe por qué no lo entienden? Porque van pensando en rechazarlo, y por eso Dios no permite que le entiendan, y por eso Dios cierra sus entendimientos, porque están tratando de encontrar errores en su divina palabra, hermanos. Terrible eso, terrible, hermanos, pero así pasa. Desde si yo la vez pasada, un teniente coronel dice, yo no creo en tu Dios, es un asesino. Pues eran pecadores. No, pero que mató y... Eran pecadores. Dios es amor, recuerde, pero también es fuego consumidor. La Biblia habla mucho sobre Sodoma y Gomorra. Y habla también, hermanos, sobre diluvio. Y cuánta gente murió en esas iras de Dios. La ira de Dios viene también, hermanos. La Biblia dice que está tremendo. Vámonos con Cristo, hermanos. Vámonos con Cristo, hermanos. Obedezca al Señor, porque se va a arrepentir de no hacer caso. De no hacernos caso, hermanos, cuando predicamos la palabra. Juan 4, 14, hermanos. Juan 4, 14, hermanos. Fuente de agua que salte para vida eterna. La Biblia dice, hermanos, que cuando Dios no había... Llevaban tres días sin agua. Dice que le dijo Dios, ve y toca la roca. Y de ahí salió agua. Y esa agua simbólicamente significaba Cristo, hermanos. Viendo por ese pueblo escogido que Dios había dicho, estos serán mis hijos. Ya la semana pasada hablamos sobre Abraham. Hermanos, Dios eligió a la descendencia de Abraham para ser el pueblo escogido. Amén. Así que, hermanos, nosotros somos hijos de Dios por adopción. Pero también somos hijos. Dejamos de ser, hermanos, gente que no adoraba a Dios, gente que no alababa a Dios. Y estamos aquí para servirle. Amén. Amén. Juan 7, 37, ahí adelantito. Y dice así. En el último y gran día de la fiesta, era de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y a sola voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como dice la Escritura. Está hablando del Antiguo Testamento. Y él sigue siendo el agua de vida, hermanos. Podemos decir estas mismas palabras, que Jesús sigue dando el agua de vida, esa tarea para vida eterna quien tome de su agua. Amén. ¿Su nombre, Gloria? Gloria. Aleluya. Juan 5, 19. Juan 5, 19. Dice, respondiendo entonces Jesús, y les dijo, De cierto, de cierto os digo, No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Por eso Jesús dice, Todo lo que yo hago, no lo hago por mí, porque se lo aprendí al Padre Celestial. Amén. Dios, aleluya. Ahí le aprendí del amor. Ahí le aprendí de todo. Cuando nos estamos orgullosos, nos sentimos, cuando nuestros hijos, hermanos, están dentro del camino de Dios, y aparece lo que leímos al principio, que dice que Dios y Jesucristo y el Espíritu son, son uno solo. Y vamos a ver un texto, hermanos, donde dice también que debemos de ser uno nosotros. Y ayer nuestra hermana predicaba sobre eso, que fuéramos uno solo. Un mismo pensar, un mismo sentir, un amor por todos. Amén. Vea usted como la palabra de Dios siempre nos va a hablar de unidad, nos va a hablar de amor. Todavía. Dios no ha echado fuera su vida, hermanos. Aprovechemos. Aprovechemos. Aprovechemos que el Señor no ha venido. Él vendrá, hermanos, en una vida y cerrar de ojos. Sí, amén. Aleluya. Juan 14. Juan 14, hermanos. 12. Dice, de cierto, de cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. ¿Y por qué las harán las personas? ¿Por qué oramos nosotros? Porque estamos poniendo en práctica nuestra fe. Porque estamos tratando de ser uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Aleluya. Acuérdense. Si ustedes vieron la predicación de ayer, era lo mismo, hermanos. Y todos, todos, debemos buscar ser uno. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que nos pongamos de acuerdo. Hablemos y eloguemos. Y si alguien cometió un pecado, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarle a restaurarlo. Amén. A veces no se ha... Tal vez a usted no le han hecho observaciones, pero a mí me las hacía Miguel Aparicio. Y duro. Pero él era militar, no estaba acostumbrado a los gritos. ¡Saca, doctorita, que venga para ti! Y ustedes han visto en la televisión como los militares de jerarquía le hablan al de menor jerarquía. Casi, casi le tengan de salir mal a la cara, hermanos. Yo estaba acostumbrado a eso, así cuando que mi hermano Miguel Aparicio, a que le estoy eternamente agradecido porque me corrigió una y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos saliendo, hermanos, del camino. A veces, hermanos, creemos que tenemos la razón en algo, acuérdense del texto que dice que hay personas que creen que se llevan el camino correcto, pero al final son caminos de perdición y muerte, dice el proverbio, hermanos. Entonces, Jesús, hermanos, nos ayuda, nos alienta, nos motiva y aquí dice el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también y mayores que estas hará porque yo voy al Padre. Amén. Por eso oramos a distancia porque Dios nos ha puesto fe y usted que nos ve en redes sociales crea, hermanos, en la palabra, crea en la palabra de Dios, es viva y eficaz, es como una espada de dos filos que penetra, hermanos. A veces ha puesto la palabra y penetra hasta todos lados. la palabra de Dios dice que nos quebran a su palabra, aleluya, a su nombre, gloria, aleluya. Y dice el 13, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. por eso oramos y le decimos Padre Celestial, todo te lo he pedido en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que los dos sean glorificados y sean reconocidos aquí en nuestro corazón que los dos oran. Amén. Gloria a Dios. vayamos a Juan 8 15 y dice así vamos a leer hasta el 19 vosotros juzgáis con la carne yo no juzgo a nadie y si yo juzgo mi juicio es verdadero palabra de Jesús ¿eh? porque no soy yo solo sino yo y el Padre que me envió y en nuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí y ellos le dijeron ¿dónde está tu Padre? y Jesús le respondió ni a mí me conocéis ni a mi Padre si a mí no me conocíais también a mi Padre conocéis perdón si a mí si a mí me conocíais también a mi Padre conocerías hermano tenemos que tener la palabra del Padre y tenemos que creer en la palabra del Hijo ¿amén? ¡amén! 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 y vamos dos ¿amén? vamos a ver que en Primera de Corintios 2.10 Primera de Corintios 2.10 si alguien lo encuentra y ya le gané dice pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios bien ya vimos al Padre ya vimos lo que hizo el Hijo y ahora vamos a ver que hace el Espíritu ¿amén? ¡amén! dice porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque son locura y no los puede entender y porque se ha de analizar íntimamente y ahí es a donde entra el problema de los que no quieren saber de Dios porque no quieren que les digan sus errores y quiero decir hermanos que debemos aceptarlo cuando alguien nos lo dice amén no es fácil para ustedes no lo sé usted lo sabe pero mi hermano Miguel Aparicio la regaste mi hermano no estás haciendo no ofrendas porque tuve problemas económicos en una ocasión hermanos y así me digo no ofrendas no das para la iglesia dice no le das para los pobres por eso estás pobre y me gritaba hermanos le amo Miguel Aparicio porque gracias a él y a otros varones hermanos el señor me tiene aquí hermanos para su gloria aleluya bendito sea el nombre del señor ya vimos hermanos entonces que el espíritu todo lo escudriña hasta Dios por eso hermanos dice la biblia que no blasfemes contra el espíritu de Dios dice que todo pecado será perdonado si ofendieres a Dios y yo no sé si usted lo ha hecho pero yo me he enojado a veces con Dios hermanos y luego yo me he enojado por algunas situaciones que han pasado hermanos no sé si usted ha escuchado mi testimonio y me paré en el puente peatonal y dije aquí que se acabe todo así a ese grado de desesperación de prueba he llegado hermanos así que ustedes no sé si ha pasado por eso y si lo está pasando hermanos dice la palabra de Dios que encomendemos nuestro espíritu nuestra alma nuestro todo al señor de la gloria al vencedor al que no ha perdido ni una batalla hermanos amén sea la prueba que sea hermanos que dice Pablo que nos apartará del amor de Cristo nada nada hermanos sigue adelante en la prueba y en la lucha amén si usted tuviera alguna prueba que siente que no puede pasarla arriesguense con nosotros hermanos de una u otra forma le ayudaremos amén se lo digo sinceramente y sabe por qué porque un día a mi hermanos me sacaron de una prueba tremenda no deba a mi se me ocurrió un día de ver hermanos y llegó el momento en que los intereses hermanos se fueron para arriba fue cuando llegué ahí están en el puente peatonal hermanos donde decía yo no sirvo para nada pero quien el señor tuvo misericordia de mi solucionó el problema en una cantidad enorme y hasta sobró el dinero hermanos ese es el maravilloso Dios ese es Dios hermanos te va a ayudar y por eso hermanos aquí estoy en gratitud porque dice la biblia que cuando fallamos Dios tiene para ayudarnos y salir del atolladero que nos metimos a veces porque a veces ni le tomamos en cuenta hermanos más cuando estamos de nuevo en el evangelio yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro y no tomamos en cuenta Dios eso es terrible hermanos en una ocasión me asocié con un hombre que estaba en la iglesia y no digo hermano porque no lo era y les voy a contar por qué dice hermano yo sé que usted tiene dinero como se enteró no sé pero ya sabe que el chisme no corre ni camina vuela y si tengo un dinero hermanos y me dice mire vamos a poner un negocio de nieve yo allá en México yo vivo como a 100 kilómetros de la ciudad grande de México y entonces dice mire yo era dueño de dos celeberías en México grandes donde teníamos casillas y metros para que la gente se sentara a disfrutar su nieve y me emocionó hermanos cuando fuimos dice vamos a comprar unos aparatos unos que se llaman paletera y otros refrigeradores y bueno el aparato para hacer nieve y ahí vamos y yo llevé pues llevaba una buena cantidad de dinero llegando ya dice paguele hermano cuando ya nos cobraron yo como paguele dice si si usted no se preocupe ahora si como dicen ayer los soldados tu no tengas tranquilidad ni déjese preocuparte usted paguele hermano yo se lo pago después y estando ahí frente a los hombres vendedores y todo pues me sentí comprometido y sas el negocio no duró ni cinco creo ni cinco meses hermanos cuando vio el hombre que no no funcionaba el negocio y quiero decirles hermanos que ya me iba yo casi a la iglesia porque pues me preocupaban las letras que eran de veintitrés mil creo veintidós mil mensuales entonces cuando el hombre vio que no iba a salir el negocio se hizo el enojado me hizo cuentas de paleta por paleta nieve por nieve litro por litro hermano me llevó un hombre un contador me llevó un contador hermanos y salí debiéndole sesenta y tres mil pesos todavía después de que él nunca puso nada de dinero llegaba en coche porque él estaba en otro pueblo llegaba en coche hermano pague el coche y pues yo tenía el que tenía yo dinero pues yo pagaba iba yo anotando pero con todo y eso le quería deber hermanos tenga mucho cuidado cuando ustedes hermanos traten de deslumbrarlo con algún negocio en alguna invitación que le hagan y la verdad no funciona a veces así hermanos decía mi abuelo las medias ni en las patas decía un dicho un dicho mexicano por allá hermanos tenga mucho cuidado hermanos amén dios siempre estará para ayudarnos a través de él a través de jesús y también del espíritu hermanos seguimos viendo la obra del espíritu aleluya vayamos a romanos 8 13 romanos 8 13 y dice así hermanos porque si vivimos conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios tenemos que ser guiados por el espíritu cuantas veces hemos escuchado que escuchamos una voz que nos dice algo haz esto no lo hagas haz esto no lo hagas yo escuché una voz hermanos cuando estaba ahí en la cuenta y me dijo ¿qué haces aquí mi amigo? vete para tu casa el problema está solucionado gloria a dios alabado dios empecé a llorar hermanos aleluya me fui a la casa y hermanos estaba solucionado el problema así de rápido gloria a dios aleluya hermanos seguimos con mateo 12 31 ya aunque ya lo ya lo dije hermanos pero vamos a verificarlo a través de la palabra de dios mateo 12 31 y dice así por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres mas la blasfemia contra el espíritu no le será perdonada así que hermanos está el espíritu santo es más importante de todos los tres hermanos porque él escudriña todo aún a dios lo escudriña pero él es su espíritu amén gloria a dios seguimos seguimos viendo la función de él vayamos a hebreos 6 4 hermanos hebreos 6 4 y dice así porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del espíritu santo ok estamos aquí adentro hermanos hemos sido partícipes del espíritu miren dios hermanos a través de su espíritu nos da entendimiento nos da hermanos fuerzas nos da ánimo nos da todo hermanos aleluya porque el espíritu de dios se conecta con nuestro espíritu aleluya y cuando nos metemos al fuego gritamos cantamos cantamos con el espíritu y en verdad amén gloria a dios aleluya gloria a dios juan 17 21 hermanos juan 17 21 y dice así para que todos seamos uno como tú oh padre en mí y yo en ti y también ellos sean uno en nosotros amén así que hermanos salvador hermanos carlos hermanos todos todos hermanos busquemos la unidad con la que dios quiere que andemos amén así como él es uno con el papá así como él es uno con el espíritu porque porque dios porque dios su espíritu a jesús jesús nos los ha dado a nosotros volvemos a leer dice para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos o sea nosotros sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste el 22 la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno amén las necesidades vuelvo a repetir hermanos no se vayan deje que lo ayudemos si hay algo que corregir hermanos acéptelo se lo diremos con todo el amor que dios nos ha dado créanme amén gloria señor hermanos romanos 5 5 y dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por quien el espíritu por el espíritu que nos ha dado aleluya así que hermanos son los que dan testimonio allá arriba y nosotros aquí amén 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 gloria nosotros aquí le demos testimonio a la gente que no se avergüence del evangelio porque es poder de dios es potencia de dios amén a su nombre gloria aleluya así que hermanos sigamos adelante buscando ser unos hermano dios tiene promesas grandes y enormes para nosotros vean lo que dice apocalipsis 7 12 apocalipsis y dice así diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro dios por los siglos de los siglos aleluya y el 16 dice ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre nosotros ni calor alguno donde vamos hermanos no hay sol ya no estornudarás angélica cuando sales al sol aleluya bueno todos todos estornudamos no habrá sol hermanos porque dios con su santidad será un resplandor hermanos en el cual vivamos eternamente aleluya a su nombre sea la gloria 21 6 ahí adelante y dice así y yo soy el alfa y el omega el principio y el fin y al que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida aleluya hermanos tenemos asegurar hermanos una vida mejor de la que tenemos aquí allá ya no habrá deuda de casa hermanos allá hermanos ya no va a ser necesario comprar carro o herramienta para trabajar dios nos dará todas las bendiciones que tiene preparada para nosotros porque porque somos sus hijos porque un día dijimos señor entra mi vida aquí estoy señor te recibo perdóname creo en ti más a todos los que la recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios aleluya somos hijos hermanos amén somos los hijos de Dios aleluya veintidós diecisiete por último hermanos y dice así y el espíritu y la esposa dicen ven el y el que oye diga ven y el que tenga sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente gratuitamente hermanos Cristo pagó todo lo hemos escuchado una y muchas veces a través de predicadores Cristo ya lo pagó todo en la cruz solo él quiere hermanos que le aceptemos y que le obedezcamos y vean ustedes hermanos cada quien que hizo que hace y que está haciendo hermanos y que va a hacer así que hermanos tres son los que dan testimonio en el cielo así como están ellos allá a través del consolador que está aquí él nos ayuda él es Dios Jesús también es Dios como no no es una fuerza el espíritu hermanos es una realidad Jesús dijo no dejaré huérfanos enviaré al consolador y aquí está consolándonos ayudándonos para que nosotros sigamos adelante cada vez que llegue el momento de que llegue el servicio de alabanza véngase con gusto dice la biblia que entremos por sus atrios con alabanza con gratitud con todo hermanos nuestro corazón porque venimos a alabar al rey de rey cada quien hermanos en su función Dios tiene misericordia de nosotros amén póngase de pie vamos a darle gracias a Dios espero haya notado hermanos que cada uno de ellos tiene una función y a todos le debemos rendir la honra la gloria de alabanza con alegría con gusto porque el hermano nos da todo todo lo que nos ha dado hermanos todo lo que tenemos es gracias a el respiramos hermanos nos vestimos tenemos trabajo comemos y a veces hasta más porque Dios nos da a veces hasta para deleitarnos hermanos amén gloria a Dios aleluya dice la palabra de Dios en el salmo 103 hermanos dice que él es el que sacia de bien nuestra boca de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas fíjense nada más y que hermoso hermanos es convivir como decía nuestra hermana entre hermanos si a usted por alguna razón está pasando una situación difícil de economía ábrenos díganos no se quede callado si le ha fallado a Dios le vamos a ayudar para que usted clame y suplique y ruegue y Dios le perdone cierre sus ojos padre celestial su palabra ha sido expuesta señor espero que su espíritu santo por la fe haya oh Dios abierto sus entendimientos de cada uno de mis hermanos de mis amigos a través de las redes sociales y haga usted entender a todos para que todos podamos seguir adelante señor para que todos señor estamos en espera de que un día se manifieste y escuchemos señor la trompeta divina llamando a sus hijos de los cuales somos nosotros porque estamos cada día esforzándonos para alabar tu nombre para glorificarte para obedecerte oh Dios ayúdanos padre ten misericordia de nosotros te fallamos si oh Dios pecamos señor perdónanos padre a través de Jesucristo tu hijo amado porque él es nuestro abogado él es el que pide y clama por nosotros te lo pido señor en el nombre de él y a él te desean la honra la gloria y la alabanza por siempre amén y amén gloria señor un aplauso señor como le quiero aplausos aplausos yo lo tenia de Dios aplausos 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 aplausos